Bueno amigos que tal, que tengan un buen día y pues acá estamos nuevamente con ustedes en otro video más y pues acá estoy mire llegando ahorita aquí a la casa de comprar y pues mi mamá cuando yo salí pues estaba haciendo lavando la ropa, que tal mamá? Bien Que tal buenos días Buenos días Yo terminé de lavar ya? Ah ya Ah si porque cuando yo ahorita me fui para el cruce después estaba lavando la ropa Yo vivía tu casa para Andrés Si, mamá yo traje aquí una soda ahí para que tomara porque como alguien quiera nos pase bastante calor Ajá, va que está bien Ven, aquí lo ponen en la mesa Vale Aquí me voy a echar una soda, soda o yumbo, no sé como le llaman ustedes también por ahí Y pues acá está pues Los traje fui a comprar y mi mamá como estaba lavando ropa pues quieran no también se cansa bastante Entonces dije, uy ya tengo una soda para bajar el calor también Y pues está un poquito duro el calor, ahí está Entonces traje una soda y una con los señores también por acá también y para que lo disfrutemos Vamos a llamar a Elena también con el bodi, ¿verdad? Sí, ajá Uy, bodi 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 Selena Venita, toma yumbo Vamos 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 V Hubo Vamos ahí atrás al maury, al maury y al ángel que diga mi mamá y al maury tomemos ayuda gracias ahí traje un lluvito ahí, vi que mi mamá estaba lavando, está fuerte el calor también está fuerte el calor está fuerte el calor y pues estaba lavando, mi mamá quiero no, cansa mucho chau no le importa corto Dani yo voy primero el primero él va sin freno venite venite el panzón le voy a poner freno si que papá ni freno qué después de la coca vamos a tomar agua pura muchachita para que no nos haga mal para el caer que van a tomar agua pura jajajajajaja te caes la paqueros jajajajajajajaja no vale, callate hermano jajajajajajajajajajaja no es verdad que ahorita acabo de venir de comprar el cruce porque es que venía de un cruce mamá Y dije que estaba todavía lavando mi mamá y dije que voy a traer un jumbo para bajar el calor y para refrescarte un poco. Y mira, ahorita acabo de regresar. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. физálicas y hospice. Cada vez, primero el HDL no fue. Sí. y le gusta ver a la otra si le gusta ver como ladra mira como esta ¿ya le vas? Dani! Gordo Goyito el panconato esta el gordo mira el grande mira contento hay que disfrutar la hora de dormir es a las 8 hasta el cerro de la ¿se cree que ahora ya esta durmiendo siempre? ya no se ve la mitad en el día ayer no va es porque no se creció cambié a la digo yo puedo hacer si ya tu dices que cuando duerme uno mas cuando eres pequeño es que crece mas supuestamente el crecimiento del niño no te falta dormir ayer mi gordo si no duerme va a quedar chiquitita eh tienes que dormir Gordo Dani Gordo esta viendo los cirulais mira Viru 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 asi esta la cuestion y pues el gordita tambien el gordita como es como es muchachas que el dormir es el crecimiento de un bebe porque nosotros nos falta crecer dormir entonces como dijo el Dai hasta el Dai le hizo falta dormir porque si hasta mi me hizo falta dormir si vos me falta mucho dormir muchachas por eso mi gordito si no creces no creces no duermes porque sacas chiquitita por eso diste cuenta de donde salio el Boris intenta crecer otro poco pero no creces durmiendo esta lo vos durmiendo esta durmiendo esta si no con horario viste adentro limpio los ojos que esta haciendo peores intentando crecer no se duele ahora esta gordito solo que si va a ser gordito chiquito gordito chiquito pero guapo le da al bebe 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 mira como se mira la bocita con todo su firulay le da un cuidado como le haga bocina quiere mas es que ese chiquito aunque sea le da dos de comer siempre andan ahi buscando esos si son como son animales si como ustedes asi hacen va les damos de comer a ellos primero y todavia le das tortillas le das tortillas ahi estan muy bien no 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 asi esta la situacion y pues ahi como esta esta un poquito despejado el cielo miren que chulo esta el cielo esta bien bonito todo esta bien despejado y miren las plantas que chulos esta esta bien bonita las plantas y aqui tenemos sembrado hierbabuena para el caldo de pollo miren hierbabuena mi mamá tiene sembrado unas flores aqui muy bien aqui tiene sembradas unas florecitas de mi mamá también y como ahora que esta llavando un poco pues se ponen bien bonitas las flores le cae bien el agua y tal y y asi es que pues lo que ahorita esta mi mamá lavando entonces si este un chumbito ahi para bajar el calor para refrescarlo un poco y como que ahora no también estar ahi lavando como que tambien cansa y este todos los dias si todos los dias el trabajo ahi esta lavando la casa y después de eso cocina ah se cansa a ver que mas duro el trabajo de una mujer que uno y dos ah si es bastante porque igual cuando madrugan la primera que se levanta es por lo menos mi mamá en caso de que si estuviera en la bananera la primera que madruga es mi mamá después me levanto yo para irme a la finca es cierto ya por ultimo ya por ultimo levanta ella empieza el gobernal de uno y mejor te lo vamos a terminar ah si porque ella es la primera que se levanta porque si mi mamá no se levantara nosotros no vamos a trabajar no pues asi que esas ideas la mujer se levanta primero y por ultimo vamos a trabajar si es cierto a cuanto nos echabas bastimentos a mi papa al colocho a 4 nos echabas bastimentos a 5 a 5 a 5 a 5 y el bus pasaba a las 3 a 1 a 1 imaginate que llevan dos dos comederos cada uno llevamos dos comederos dos comederos cada uno y yo llevaba dos de frasco y uno de café chiquitillo y uno de café de calle no osea que por los 5 que estamos en un tiempo ella echaba 10 comederos ajá y dos cada uno y dos cada uno dos cada uno 10 comederos de comida y echaba que 11 frascos de de que tomar ajá asi era y la tortilla porque ella torteaba ajá y la tortilla y comprar tortilla oja y mamá siempre torteaba siempre la madrugada para moler solamente que uno digamos que le agarró demasiado le agarró demasiado la tarde si la tarde entonces si lo pongo ese tortilla porque ya ya la tarde si ya no va bien pues ves se va la luz no están muriendo a buena hora ajá a veces la tarde muero sí bueno ahí estamos pues ahí echamos el yumbo para que se refrescara también un poco más para bajar el calor ahí está la buena la cosa estoy ahí finalizado por acá por donde estuvimos y nos vemos hasta la próxima adiós adiós adiós